Un día muy difícil, hay una intensa búsqueda de una joven desaparecida en la falda. Y tenemos a Nicole, su hija, que nos va a actualizar un poco cuál es el estado de situación en este momento. Nicole, antes que nada, muchísimas gracias. En este momento difícil, de mucha preocupación, donde se están moviendo las fuerzas de seguridad de Córdoba para dar con el paradero de tu mamá. Te escuchamos, Nicole. Hola, Nicole, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. La verdad que bastante preocupada. Estamos acá desesperados, sinceramente. Para dar con la aparición de tu mamá. Es así, desaparecida. Estamos en la misma situación desde el comienzo que hicimos la denuncia. No tenemos novedades, no tenemos pistas, no tenemos absolutamente nada. Tampoco nos han informado lo último que han avanzado, porque supongo que no deben querer dar declaraciones hasta no estar seguros. Todavía deben tener bastantes investigaciones que seguir adelante para determinar algo. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu mamá, Nicole? Yo es la última vez que la vi a mi mamá. Fue a fines de enero, que me vine y me quedé en su casa, cuatro días. Después estuvimos siempre en contacto desde el teléfono, siempre. Era una chica que constantemente estaba comunicada, me llamaba, quería saber cómo estábamos. Así que era muy raro que ella se fuera a algún lado sin avisar o que no respondiera mensajes. Nicole, te hago una pregunta. En los últimos tiempos, decías que tenés contacto constante con ella, ¿te manifestó alguna situación distinta, difícil? ¿Te dijo que la estaba pasando mal por algún asunto? ¿Algo que te dé una pista que te oriente a qué puede haber estado atravesando tu mamá? Mire, todo lo contrario. Ellos están hace tres meses viviendo acá en la falda y antes cada uno, mientras tenían su relación de noviazgo, supongo, como para darle un título, cada uno vivía en su departamento y la situación entre ellos era bastante complicada, tenían muchos problemas. Desde que vinieron a la falda, tuvieron también algún que otro inconveniente, pero estos últimos días estaban mejor que nunca. ¿Tu mamá realizó alguna denuncia? Cuando hablas de ellos, hablas de la pareja, ¿tu mamá realizó alguna denuncia específicamente? Sí, sí, señor. El año pasado, más o menos en septiembre o octubre, hizo una denuncia de violencia de género. ¿Esa denuncia fue por golpes, por agresiones verbales? Tengo entendido que sí, señor. Lamentablemente, como le digo, es muy poco lo que puede profundizar con ella, porque vivo muy lejos, todas las comunicaciones eran por celular, pero ese detalle le puedo confirmar que sí. ¿Dónde vivís, Nicole? Yo vivo en Reconquista, en Santa Fe. Bien. Me dicen personas allegadas a tu mamá, a las que yo conozco, que algo que vos dijiste recién, tu mamá era muy apegada al teléfono, que era muy difícil que pasara un minuto o una hora sin contestar un mensaje, y eso es lo que llama poderosamente la atención, porque ella se llevó el teléfono. Sí, totalmente. Se lo puedo confirmar desde ella también. Yo en el colegio de la noche, me estaba mensajeando con ella, lo más normal, y le digo, mamá, yo te mando unas fotos. Y ella las recibe, las fotos, aparentemente, pero ella no me contestó más. Y eso fue a las 11 de la noche. A mí la verdad es que me llamó la atención, porque ella estaba hablándolo más bien conmigo. Pero bueno, como era tarde, dice uno no quiere poner su insistencia, aparte yo la había sentido bien a ella. Y a la mañana ya se comunicó a mi abuela, preocupada para ver si yo sabía algo, porque le había mandado un mensaje, después le había puesto a hacer unas cosas habituales, y ya le había llamado la atención que no había recibido respuestas, que no tenía ninguna novedad de ella, no le había llegado el audio, el mensaje, la llamaba, le daba el buzón de voz. Posteriormente yo hago lo mismo, apenas mi abuela me consulta hago lo mismo, esperamos un rato y nos ponemos en contacto con su pareja, que había sido la persona que vivía con ella. ¿Qué dice? ¿Qué dice su pareja? En ese momento nos dice que a él le había llamado también la atención, que le había mandado un mensaje cuando había llegado al trabajo, como normalmente hacía, y que ya no le entraba ese mensaje al WhatsApp, que era como que las dos filas no estaba, estaba solo una. Como que el teléfono también le dio culpado aparentemente, y le había parecido extraño. Pero bueno, no nos había preocupado mucho hasta que nosotras nos pusimos en contacto con él, supongo. Así que me dice, mira, la verdad es que ya esto me está pareciendo muy raro, me voy a ir de trabajo y me voy para allá. Él llegó acá a la espalda, parece que me dice como a las 14 horas, se dirigió directamente al domicilio que compartía con mi mamá, y nos describía que sus cosas, su calza, sus zapatitas, su mochila, que normalmente ella usaba para salir a caminar, no estaban. Él anteriormente me había mencionado que lo último que le había dicho mi mamá era que pensaba irse a caminar al cerro para esperarnos a nosotros luego, dedicarse a la casa y dejar todo listo para recibirnos, porque nosotros íbamos a venir a pasar el fin de semana con ellos, y hoy, hoy veníamos. Que especulaba de que, bueno, que podía ser de que no tuviera señal por eso, porque en algunos lugares en el cerro les pasaba que no tenía señal. Pero siempre se comunicaba inmediatamente, siempre. ¿Algunas veces ha tenido así alguna desaparición de un día, por alguna cuestión que le gustaba, que le haya gustado estar sola, reflexionando? ¿Ha tenido algún episodio de estas características? No, jamás, jamás. No, 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 jamás. Jamás. Nunca. Y por supuesto, todos los efectivos policiales con los que ustedes tienen contacto, les están diciendo que están rastrillados, y nos consta también por testimonios periodísticos, que la zona ha sido revisada de punta a punta, por lo menos donde podría haber estado. Exactamente. Sí, sí. Nosotros acá, la verdad es que estamos viendo que están los helicópteros, los drones constantemente. La verdad es que nosotros agradecemos mucho por esta ayuda. Yo lo único que pido es que ella aparezca, ella jamás haría una cosa. Jamás. Todos los testimonios que tenemos de él, de haberla visto a la mañana, que ella en teoría siguió durmiendo cuando él se fue a trabajar, lo que le comentó, no podemos confirmar nada. No sabemos realmente qué pasó. Solamente guiarnos en la medida en la que podamos, pero nada más. Bueno, hay un número telefónico para comunicarse ante cualquier información que alguien haya encontrado, que es cuál... 351-814-1707, lo repito, 351-814-1707. Algo que nos puedas aportar, bueno, básicamente ella explicó más o menos cómo fue la última vez que la vieron vestida, sería con el equipo que usaba normalmente para caminar. ¿Nicol? Mire, nadie la vio. Como le digo, su pareja cuando llegó a su casa después del trabajo nos dijo que faltaban los elementos que normalmente usaba ella de ropa deportiva para salir a caminar, pero nadie la vio. Y bueno, lamentablemente es muy sospechoso porque ese lugar es muy chico, ella es súper sociable, siempre pasaba a saludar a alguien siempre. Bien, Nicole, agradecemos infinitamente este contacto, sabemos lo difícil que es, pero vamos a hacer lo imposible para, por lo menos desde nuestro lado, hacer un aporte para que aparezca tu mamá sana y salva. Te mandamos un afecto enorme. Gracias, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, testimonio exclusivo con Nicole, la hija de Ivana Módica, que aún no se sabe su paradero. Caballeros, ¿cómo le va? ¿Tiene los labios pintados? Sí, todavía no se ha pasado. ¿Tiene los labios pintados? Me besó Cupido. Chicos, nos vamos al corte ya mismo. ¿Rápidamente así? Nos vamos ya, ya, ya nos vamos. Pero qué fuerte respeto. Pueden seguirnos a través de Facebook y de Instagram.